Orégano Cuando aprendí con lentitud de hablar Creo que ya aprendí la incoherencia No me entendía nadie, ni yo mismo Y odié aquellas palabras que me volvían siempre al mismo pozo Al pozo de mi ser aún oscuro Aún traspasado de mi nacimiento Hasta que me encontré sobre un andén O en un campo recién estrenado Una palabra Orégano Palabra que me desenredó como sacándome de un laberinto No quise aprender más palabra alguna ¡Gracias! ¡Gracias!